Dice, no, 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 yo me levanté solito, se me hace que te recogieran, la neta, pero bueno, un saludote para toda la bandota de Tlaxcalita la Bella y el tema se llama Ay, el amor, cosa tan rara, sí señor, amigo Alejandro Jaramillo Cuántas veces escribió sobre el amor, mil poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido el inventor, que nos cuente los misterios del amor Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa Cuatro letras tan sencillas de escribir, sin embargo que difícil encontrar Puede estar en una esquina o puede ser, que lo encuentres en cualquier amanecer Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa A mis amigos, de bohemios, ni de copas, ya no queda nada más para cantar Y termino aquí estos versos, estas coplas, pues el amor, nadie lo puede explicar Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Pero en salsa Ahí llegó desde Querétaro, México Un mandilón más Feliz mi carnalito que le digan mandilón Es todo, viste carnalito Saludote Para las topitas mandil incorregible Ahí va Cosa tan rara El amor es una cosa sin igual ni poderosa Música Ahí va el piano señores, ahí va el piano Un saludo para Enmigo de sonido la mafia Si señor Y más amor Ahí está amigo Juanito Velasco, tu tema, ok Bienvenido como siempre Dice para mi amigo Francisco Salsa, mi pasión Saludotes a la Avenida México Aquí abajito A un lado de los De los clacoyos Tortillas de color verde Todos los que Están escuchando ahí Para mi amigo de Avenida México Francisco Salsa, mi pasión Saludote desde La cabina llamada Deseo Con el amor Aquí en Tulpeslac Si señor Vivo, ahí va Hay el amor Cosa tan rara Ahí va el clascaloco Si señor Bueno pues Hasta ahí llega el tema señor El amor Un pedacito más Vamos a chingar Ahí va Todo el piano Ahí llegó Vero Gómez Vero Gómez Buenos días ¡Mascaloco! Llegó mi amiga Vero Gómez Ahora Cayetano Vargas El famosísimo Galletas Si señor Está presente con nosotros Pinche Dormilón Estrellita Perros Ahí va Hay el amor Cosa tan rara Hay el amor No sé qué es Es difícil de comprender Hay el amor Cosa tan rara Cosa tan rara Y aquí termino estos versos Allá tú con el amor Hay el amor Hay el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Hay el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Cuando lo esperas Llega a tu casa Hay el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Cosa tan rara Cosa tan rara Cosa tan rara Dice Campanita Buenos días, campanita Me da mucho gusto Hoy Ya tenía mucho que no Estaba Entraba por aquí Este Campanita Buenos días Que usted sea Bienvenido